Gracias por permanecer en nuestra sintonía, se lo habíamos anticipado, ya nos acompaña aquí en nuestros estudios la directora regional de Junaev, Nelly Miranda, para conversar temas importantes de acuerdo a lo que es su cartera, de acuerdo a lo que es su función, como muchas cosas importantes que tiene Nelly. Bienvenida, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias Eduardo, un agrado para mí poder estar contigo y compartir estos minutos. Hemos tenido semanas de paralización. ¿Qué pasa con las raciones? ¿Están interrumpidas o se siguen entregando? Se siguen entregando, la verdad es que este es un proceso que no ha parado nosotros, a pesar de la paralización de los profesores fundamentalmente, que son los que están, y los profesores de los colegios municipales, estamos entregando todos nuestros programas de manera normal. Hemos tenido sí algunos ajustes en términos de flexibilidad, de horario, de forma, pero los estudiantes tienen su alimentación garantizada. ¿Qué hemos hecho? Por ejemplo, entregado desayunos un poco más tarde y en forma de ración fría para que los estudiantes puedan permanecer hasta las 12, para que puedan recibir su almuerzo en preparación caliente y regular, digamos. El tema está en que los estudiantes no están llegando a los colegios, por eso nuestra invitación es a que los papás los lleven a los establecimientos educacionales. Yo tengo entendido que los directores y los equipos directivos están funcionando, por lo tanto, pueden permanecer de manera segura en los establecimientos y con esto hacer uso del beneficio que tienen por la alimentación. Nosotros hemos seguido desde el día uno con todos los programas funcionando normalmente. ¿Y va a continuar? Y va a continuar. ¿Cuántas raciones son? Nosotros entregamos 70.000 servicios diarios, que se dividen entre 35.000 desayunos y 35.000 y fracción almuerzos. Eso en la región. Eso en la región completa, sí. Una parte importante, cerca del 45%, lo lleva la comuna de Antofagasta, porque es la más grande. Tenemos establecimientos donde entregamos cerca de 400 o 500 raciones. Como colegios en el Alto del Loa, en que tenemos, no sé, 10 o 12 raciones, porque la cobertura es más pequeña. Pero así llegamos a todos los rincones de la región. Estamos en Ollagüe, estamos en las nueve comunas, estamos en Paposo, en comunas que pueden ser, localidades que pueden ser un poco más apartadas, donde hay un solo establecimiento educacional, pero ahí estamos nosotros con los beneficios. Por lo tanto, Junaed llega a donde nos requiera. Para tener todas estas raciones, para tenerlos a tiempo, con todo lo que implica la nutrición, me imagino que tener proveedores es muy importante. Bueno, la provisión del programa de alimentación funciona a través de una licitación pública, una de las licitaciones más grandes que tiene el país, el programa de alimentación escolar. En este minuto nosotros contamos con una sola empresa proveedora, que es la que se encarga de distribuir todos los elementos que son necesarios para poder preparar los desayunos y los almuerzos. Esa empresa es permanentemente supervisada por nuestro equipo técnico, pero también es sometida a controles a través de laboratorios de calidad, de control de calidad, para ver que cada uno de los elementos que componen la minuta se estén entregando en forma, digamos, que cumplan con la inocuidad, que cumplan en el aporte calórico, proteico, de vitamina. La leche tiene una serie de otros elementos que se tienen que ver también, por lo tanto, el laboratorio confirma que eso sea así. Y tenemos controles que van más allá, por ejemplo, de la composición química de los alimentos, sino que también que las bandejas reciban el porcentaje o el peso, el gramaje que corresponde a cada uno de los estratos. Estratos le llamamos nosotros, si son pre-básica, educación básica o enseñanza media. Cada estudiante, dependiendo de su etapa de ciclo de vida que esté, necesita un aporte distinto. Claro, correcto. En educación pre-básica, las raciones tienen un aporte de 300 calorías, porque además se combinan con algunas otras cosas que consumen durante el día. En el caso de educación básica, son 700 que se componen de desayuno y almuerzo. Y en el caso de educación media, obviamente es mayor. Cada uno en función de los requerimientos que tienen producto de la etapa del ciclo de vida en la que se encuentran. Podríamos decir entonces que las familias se tienen que quedar tranquilas, porque las raciones se están entregando. Eso sí, el llamado a que los alumnos vayan a los establecimientos. Exactamente, esa es nuestra invitación. De hecho, ayer una de nuestras manipuladoras lo hacía a través de nuestras redes sociales. Ellas están dispuestas, como siempre, son un elemento fundamental en nuestra cadena, para poder preparar y ponerle el ingrediente que no sale en ninguna receta, que es el cariño con el que se prepara la comida. Y ellas están esperando a los estudiantes, porque saben que esto es un aporte muy importante, no solamente para ellos, sino que para la familia. Entonces, nuestra invitación es para que los papás puedan llevar a los estudiantes a los establecimientos educacionales. Evidentemente, cada director y cada unidad educativa va a definir cómo va a operar, pero la alimentación está asegurada en cada uno de los establecimientos. Es la única forma que vayan a los establecimientos. ¿No se puede retirar? No, no. Tienen que ir entonces. Por condiciones de inocuidad y de asegurar el que no exista ninguna contaminación de ningún tipo, la alimentación que entrega Junaer, incluso en condiciones de emergencia que nos ha tocado, son en establecimientos educacionales o establecimientos que están con resolución sanitaria. En este caso, los colegios no tienen problema. Están abiertos, están dispuestos, están las manipuladoras y está la persona que se encarga de certificar, que es a través de lo cual nosotros pagamos después de la empresa proveedora, certificar cuántas son las raciones que se entregan. Por lo tanto, no hay ningún inconveniente en que los estudiantes asistan a los establecimientos educacionales. Nelly, ¿qué pasaría en la siguiente situación? Tenemos, ya llevamos dos semanas de paralización, si es que se alarga el calendario educacional. ¿Qué pasa con esas raciones? Bueno, ahí hay un media, lo que puede hacer la serenidad de educación, en términos de que las unidades educativas deben pedir una autorización para alargar el calendario escolar y en la medida que ese alargue sea autorizado, podemos nosotros también entregar las raciones que corresponden a ese periodo que se alarga. Perfecto. Pasemos a otra materia. La TNE, Tarjeta Nacional Estudiantil. Ustedes también tienen que ver muy directamente con esto. ¿En qué está la TNE? La TNE está en un proceso hoy día de captura fotográfica para aquellos estudiantes que la reciben por primera vez, es decir, los que pasaron a quinto básico, que son los más chiquititos que reciben la tarjeta, los que pasan a primero medio, porque terminaron el ciclo de educación básica, y los que pasan a primer año de educación superior, independiente de que sea en CFT, en IP o en universidad. Tarjeta que me permite pagar menos en la locomoción. Tarjeta que permite acceder a la tarifa diferenciada, a la tarifa como escolar. Aquí nuestros socios son Adutax, el gremio del transporte, y existe un convenio, un acuerdo, y además está dentro del convenio que la Seremia de Transporte tiene con los gremios del transporte. La TNE se debe aceptar los 365 días del año, este año fueron 366 porque tuvimos febrero y ciento, las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Basta que el alumno porte su tarjeta. Pero sí es obligación del estudiante portar la tarjeta válida, es decir, la válida del 2023 es válida hasta el 31 de mayo del 2024. Posterior a esa fecha se le va a exigir la tarjeta revalidada, que tenga el sello 2024. Ese es un proceso que va a comenzar en el mes de abril, tanto en los establecimientos educacionales como en nuestras oficinas. Hoy me decías que estamos en el proceso de la fotografía. Sí, en el proceso de captura fotográfica estamos informando a través de nuestras redes sociales y también de la página web de nuestra institución a qué colegios estamos yendo. Hemos estado en el Corazón de María, en aquellos que están funcionando hoy día para ir aprovechando el tiempo. Pero los chiquillos que tengan la posibilidad de acercarse a las oficinas del centro, nosotros estamos hoy día con un nuevo módulo de atención en San Martín 2569, alaito de la tesorería. Ahí la delegación nos facilitó un espacio muy cómodo, muy amplio, para que los chicos puedan ir a tomarse la fotografía ahí y puedan recibir su tarjeta en caso de que la hayan perdido o tengan que sacarse la foto por primera vez. ¿Quiénes son los usuarios de la TN? La TN todos los alumnos de educación pública, de quinto básico a cuarto medio, y los alumnos de educación superior. Perfecto. ¿Utiles escolares también? Útiles escolares, otro gran programa que tiene la Junaev. Nosotros estamos esperando por ahí, por el mes de mayo, poder entregar a todos nuestros usuarios, que son aquellos estudiantes que pertenecen al sistema público de educación, más de 66.000 útiles escolares, que fue lo que entregamos el año pasado. Son alumnos de toda la región, los sets son diferenciados en función del nivel. Hay sets que son de uso compartido para los estudiantes de pre básica, de pre kinder o kinder, y uso individual para los estudiantes de primer, segundo y tercer ciclo, los de enseñanza media. Y va acorde a sus requerimientos. Por ejemplo, el de enseñanza media tiene calculadora, tiene una serie de elementos que el de pre básica no tiene, como papeles, como témpera y pinturas que el de educación media no tiene. Entonces, este es un gran programa que genera un aporte importante al presupuesto familiar, porque le entrega a los estudiantes una ayuda para que puedan enfrentar su baño escolar. ¿Eso cuándo se entiende? Esperamos nosotros que durante mayo podamos comenzar la entrega. Yo me imagino que por temas administrativos no parte esto en marzo. Sí, lo que pasa es que son licitaciones enormes. Son licitaciones que se realizan a nivel central, donde se hacen de esa forma para poder aprovechar mejores precios y poder llegar a una mayor cobertura. Distinto es si lo hiciéramos a nivel regional, donde sería muy pequeña la cobertura que podríamos alcanzar. Y de esa manera es que este año esperamos entregarlos en el mes de mayo. Perfecto. También hay la entrega de computadores. Computadores, la conocida beca TIC, esperamos en el mes de junio poder entregar a los alumnos que hoy día están cursando séptimo año básico, lo que antes se llamaba el Yo elijo mi PC, hoy día es el programa de beca TIC. Ya no es un premio al mérito, sino que es por el solo hecho de estar cursando el séptimo básico en un establecimiento de educación pública. Y hay que postular para ello, ¿no? Hay que inscribirse en los colegios y tienen que reafirmar y confirmar a sus estudiantes y eso hace que sus alumnos de séptimo básico sean acreedores de un computador de primer nivel con conexión a internet durante un año. El año pasado entregamos en la región más de 6.500 computadores. Este año se espera que la proporción sea incluso un poquito mayor porque las matrículas han aumentado en los distintos niveles de educación básica. Mira, y eso que estamos con alumnos que todavía no han ingresado al sistema. Hay becas también que son proveedoras. Becas, sí. Bueno, la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, la Junaev, es el organismo que tiene como propósito apoyar a los estudiantes a lo largo de toda su trayectoria educativa. Nosotros empezamos apoyándolos en educación prebásica, prekínder o kínder, y lo hacemos hasta educación superior. Así es como en enseñanza básica les entregamos lentes, audífonos si lo requieren, corsé en el caso de que tengan problemas posturales, la alimentación, los computadores útiles escolares, pero también están las becas y aquellas que son muy valoradas por los estudiantes de educación media y educación superior. La beca Presidente de la República, que es una beca de mérito académico, la beca indígena, que tiene un componente sociocultural importante, ¿cierto? Y la beca de alimentación en educación superior, que es el único programa al que no se postula, sino que se da como complemento a una beca de arancelo o a la gratuidad, y se le entrega a cada estudiante un monto en dinero mensual para que pueda complementar su alimentación. Estamos en el proceso y ya hemos validado cerca de 4.000 becas, son cerca de 12.000 las que entregamos en la región, y aquí los estudiantes tienen una aplicación en su computador que pueden ir a ocupar y en distintos negocios, en distintos comercios para comprar elementos que le puedan permitir complementar su alimentación. Oye, un apoyo importantísimo. O sea, el alumno lo tiene que solo estudiar. Solo estudiar, así es. Claro, porque a través de JunaEA te le apoya en alimentación, en equipamiento, en utilidad escolar, en la TNE, alimentos, en fin. Y nos deja de ser relevante también aquello que hacemos, que es menos conocido, y que hoy día yo creo que cobra una importancia gravitante, que es el apoyo en salud mental, en los programas de promoción en salud mental, el programa Habilidades para la Vida, que hoy día tenemos instalado no solamente en la comuna de Antofagasta, sino que también en Taltal, en Calama y en Tocopilla. Son programas que trabajan desde la promoción y la prevención hasta el tratamiento de manera personal. Son programas sumamente complejos que requieren equipos ejecutores muy preparados para ello, tanto psicólogos como trabajadores sociales, psicopedagogos y otros profesionales que trabajan en cada unidad educativa. Y la gran ventaja que tiene el programa Habilidades para la Vida es que aborda a la comunidad educativa como un todo. Es decir, no solamente a los estudiantes ni no solo a los profesores. Son los estudiantes, los profesores, el equipo de gestión y hasta los apoderados. Entonces, la verdad es que es un programa de intervención absolutamente completo. Y las felicitaciones por ello. Muchas gracias. Nelly, ¿dónde podrían acercarse las personas que tengan alguna duda? Página web, partamos por ahí. Página web www.junaev.cl. Tenemos nuestras redes sociales en las que estamos difundiendo todo lo que estamos haciendo y dónde estamos, por ejemplo, para la captura fotográfica. Ahí nos pueden ubicar en Instagram, en Junaev Antofagasta. Tenemos también Facebook, en Junaev Antofagasta. Y, bueno, en la dirección, como dije, San Martín 2569 para la captura de fotografía de la TNE. Y también para otros trámites o atención presencial en Prat 461, oficina 903. También atendemos ahí de 8.30 a 14 horas en la mañana. Siempre puertas abiertas. Siempre puertas abiertas para todo aquel que quiere ir a consultar. Queremos agradecer estos minutos, Nelly. Muchas gracias, Diego. Nos acompaña Nelly Miranda, de la directora regional de Junaev, aquí en estos instantes en la entrevista de Antofagasta Televisión. Pausa y seguimos con más noticias.